¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Quiero que todos bailemos Si canta el gitano es fiesta nacional ¡Es fiesta nacional! ¡Eso! Cuando canta el gitano ¡Eso! ¡Qué hermoso! Gracias, Andrés Dios te bendiga Gitano, eres de todos como un hermano Así tu canto entre penumbras y entre trigales vivirá La vida sigue igual y no te marcharás Y todas tus canciones siempre cantamos Gitano en tus caderas bailan tus sueños Una muchacha y una guitarra vibra en tus manos Tu ritmo es un hoguero De rojo carvesí Y todas las pasiones viven en ti ¡Venga! Quiero que todos cantemos Que sea rosa y rosa Mi himno nacional Quiero que todos bailemos Si canta el gitano es fiesta nacional ¡Anda! ¡Que juega! ¡Eso! 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 ¡No te vas, Andro! ¡No, no, no! ¡Este canto es esa! Quiero que todos cantemos Que sea rosa y rosa un himno nacional Quiero que todos bailemos Si canta el gitano es fiesta nacional ¡Eso! Quiero que todos cantemos Que sea rosa y rosa un himno nacional Quiero que todos bailemos Si canta el gitano es fiesta nacional Quiero que todos bailemos Si canta el gitano es fiesta nacional ¡Eso! 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 ¡Eso!